Se cumplió en Cartago una nueva reunión del Comité Cívico Empresarial del Eje Capetero y Norte del Valle, entidad que desde hace cerca de cinco años viene realizando una serie de acciones para impedir que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, concesione de nuevo el peaje de Cerritos II, cuyo contrato se vence este año. Dirigentes cívicos, políticos, representantes de la comunidad y líderes sociales se vieron a la cita en el encuentro donde quedó claro que la intención de la nueva concesión es financiar la construcción de la doble calzada entre Cerritos y la Virginia, en un tramo de 10.5 kilómetros y que poco tiene que ver con la integración entre Pereira y el Norte del Valle. El Comité Cívico Empresarial advierte que esa propuesta es nefasta para el desarrollo y la integración de la región e inicia toda una serie de actividades y de acciones que tienen por cometido evitar que esa APP sea aprobada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, cuyo trámite se adelanta ante ellos. Para la dirigencia de Cartago y el Norte del Valle no se justifica que esa obra sea pagada por los Norte Vallecaucanos que diariamente utilizan esa vía. Que hoy por hoy el 65% de los ingresos del recaudo que recibe el peaje lo cancelan los ciudadanos cartagüeños o que transitan de Cartago hacia la ciudad de Pereira. El llamado es unánime, no podemos permitir que ese peaje que en los próximos meses al parecer será de nuevo concesionado por más de 20 o 30 años siga perjudicando el progreso y el desarrollo social y económico de toda una región. Soy un convencido que todos debemos colocar nuestro puñado de arena para que esta concesión no se vuelva a dar. Sería una concesión a 30 años donde de nuevo estaría este peaje que muchas veces lo he dicho y en años anteriores o el año anterior que hicimos varias marchas y muchas personas decían que era de pronto ladrarle a la luna. Pero aquí le seguimos ladrando a la luna, que nos escuche el gobierno nacional con el fin de que ese muro de Berlín que hay entre la ciudad de Pereira y la ciudad de Cartago, que no permite desarrollar esta gran región porque Cartago pudiese ser lo que es para los bogotanos lo que es Melgar. Y yo creo que si ese muro de Berlín no existiera, estoy convencido que Cartago se desarrollaría mejor por su clima y por muchos elementos positivos que tenemos. Un sector de la dirigencia de Cartago y la región se ha unido sin distingo político para conseguir que el peaje de Cerritos II no vaya más. A mí me emociona muchísimo ver en esta reunión que acabamos de tener a varios concejales de los diferentes partidos políticos que militan en la ciudad de Cartago, todos unidos con esta causa, escuchando el Comité Psíquico Empresarial de Rizaralde y del Norte del Valle porque de verdad que cuando los temas son objetivos, cuando siempre se piensa en el beneficio de una comunidad, aquí no hay tinte político. Yo creo que la reunión de hoy deja un balance positivo, deja unas tareas por realizar. Esperamos una próxima reunión para ir concretando e ir canalizando todas estas inquietudes y todo lo que hay que hacer referente al tema del peaje Cerritos II, que como bien lo hemos dicho, se ha convertido en ese muro de Berlín que obstaculiza la integración regional entre el Norte del Valle y el Eje Cafetero.